y es free guy tomando el control que es una película estelarizada por ryan reynolds en la que él pues es las historias él está dentro de un videojuego él no sabe que es parte de un videojuego pero el asunto se pone emocionante cuando él como parte del videojuego empieza a desarrollar una personalidad y no les cuento más porque si no les puedo empezar a arruinar un poquito de la trama pero la verdad es que es una película que siento que se platicó mucho porque sigue estrenar el año pasado y por la pandemia se estuvo postergando mucho tiempo su estreno por fin llega con expectativas como que la gente no sabía qué esperar la gente yo creo que por el tema y por ryan rey nos está muy en la onda de la comedia no sabían muy bien y yo la verdad tampoco teníamos muchas expectativas me encantó la película está padrísima desde el principio te atrapa tiene una una trama muy movida hay muchas referencias a videojuegos y eso que yo no soy así fan de los videojuegos pero si capte una que otra tiene varios cameos muy muy padres algunos guiños hacia disney que es pues esta película es de fox pero pues como saben fox ya lo compró disney hace un tiempo entonces hay la venta varios niños a disney y la verdad es que es todo lo que esperas en una película de verano te vas a ir a entretener al cien por ciento a pasarla bien a reírte y la verdad es que es una semana las películas por las que si valdría ir a al cine esta semana no se salió hace una semana quieres hablar tú bueno yo no le he visto como tal si le tengo bueno no le tengo ganas la verdad veo el trailer no me dan ganas de verla pero curiosamente me dieron más ganas de verla con sus últimos promocionales que sacaron que fueron portadas de videojuegos hicieron referencia a mario bros a celda a pokemon a minecraft among us a un buen de videojuegos entonces eso creo que me dio más ganas de verla porque ya esto va a estar llena de referencias hacia el mundo de los videojuegos rayos reinos me encanta o sea en general creo que sus películas eso es un personaje que me gusta muchísimo un actor que me gusta muchísimo es muy muy cómico desde la desde la propuesta me gusta mucho sobre ese actor este y me dan un poquito no sé si ganas o no porque el director es este un show levi se llama y es el mismo que hizo una peli que a mí me gusta mucho que se llama gigantes de acero o río de steel que es una peli de donde donde sale este y es básicamente peleas es el mismo director me da un poco de confianza es una peli que me gusta mucho entonces aparte con el presupuesto de disney y fox en este bueno es el mismo dueño al final de cuentas creo que creo que pudieron haber hecho bueno pueden haber hecho algo muy bueno la voy a ver fíjate que yo está igual que tú o sea yo estaba de que no nos pone el avance y que no se me antoja nada más que va a hacer pues cualquier cosa y con así fui al cine y la verdad es que sí sí me encantó y al final y que esté el director ya se casó la película yo no sabía que la dirigía y si dije no con razón o sea si tiene todo el toque y la ha sido sorpresa la yo siento que fue una es una muy buena película yo creo que empezó lo mismo que a césar bueno a mí a mí sí me llamaba la atención desde el tráiler pero con los con los pósters y toda la promoción que le hicieron se me antojó más todavía no la veo pero seguramente lo voy a ver y el tema relacionado a los videojuegos el único referente que tengo relacionado a esto que entra en una realidad de radio y player one que no se sea más o menos parecida o vaya al camino que a mí me recordaba al principio un poco como a la pica la gran aventura lego la película de lego este luego totalmente a radio player one también un poco a tron entonces porque tiene toda esta onda de gente que se mete al videojuego y demás la verdad es que las actuaciones también están muy buenas aparte de ryan rey nos tenemos a jodie comer que ya es uno se volvió famosa por por killing y ella es una de las protagonistas también el señor things no si no es un programa joe carey este también muy bien en su papel este y la verdad es que todos muy cómicos muy bien la verdad que no le encontré gran falla a la película no yo creo que está buena bueno en dinero creo que no le ha ido bien tuvo un presupuesto de 100 de 100 a 125 millones y ha recaudado 53.8 entonces todavía le falta tantito bueno pero sabes que en pandemia ya esos 50 millones muchísimo no porque porque aparte de esta película creo que no entrenó en disney club pero no dicen solamente en tines